¿En qué piensas cuando te dicen caldo de pollo? Sabe a pollo. Sabe a pollo. Huele a pollo. Sabe a pollo. Es de pollo. Huele a pollo. Todos saben que hay muchas formas de hacer caldo, pero sólo Nor sabe cómo hacerlo. Es de pollo. Nor Suiza, 40 años de darle el sazón al caldo.